... Cada día que pasa hay una nueva noticia en torno a la negociación de una posible investidura de quien tenga que asumir la presidencia del gobierno de la nación. Vamos a hablar de este tema, pero también de otros más cercanos que son de interés. Bienvenidos, buenas noches, a este tiempo de análisis, de debate en Televisión Extremeña. Hoy nos acompañan Antonio Vérez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Juan Viera, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Paz y bien, muy buenas. Con ellos vamos a hablar sobre los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de miércoles. Vamos a comenzar hablando del tren. Ayer ya dimos algunas pinceladas acerca de ese pacto sobre el ferrocarril que plantea la Junta de Extremadura y que posiblemente alcance consenso, al menos con el primer grupo de la oposición, con el Partido Popular, con una inversión de algo más de 220 millones de euros para actuaciones concretas en el ferrocarril convencional. Nada tiene que ver con la línea de alta velocidad que sigue su curso. Ayer ya le dimos cuenta de parte de ello, de la inversión que al menos afecta de forma transversal a la ciudad de Mérida. Es el tramo que concretamente va desde Fregenal, son unos 16 o 20 kilómetros, creo recordar, desde Fregenal hacia el sur y que afecta a la línea Mérida-Sevilla y por otra parte la línea Mérida-Puerto Llano que tendrá unas actuaciones por importe de 40 millones de euros. Esto va a hacer que con una actuación en determinados tramos específicos donde el tren reduce mucho su velocidad junto a un reajuste de las paradas, esto significa que el tramo Mérida, por ejemplo, la línea Mérida-Sevilla en lugar de realizar 16 paradas que hacen la actualidad con una sola parada en Zafra, sería Mérida-Zafra-Sevilla el tiempo invertido del viaje se reduciría a dos horas, de las cuatro que tarda actualmente el tren en ir desde Mérida hasta Sevilla. Evidentemente, el resto de paradas seguirían en otros horarios, se respetaría la línea actual pero se fletarían otros trenes con esa actuación concreta que es sobre la superestructura, sobre la vía, sobre las traviesas del ferrocarril y con la disposición además por parte al parecer de Renfe de poner máquinas nuevas que puedan alcanzar los 120-150 kilómetros por hora en ese tramo. Y en Puerto Llano ocurriría lo mismo, solo que además aprovechando la salida del tren, aprovechando mejor la línea de alta velocidad desde Puerto Llano hasta Madrid. Lo ha explicado el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna que ha estado negociando junto al alcalde de Zafra esta posibilidad sobre todo para la línea Mérida-Sevilla junto al director general de transportes de la Junta de Extremadura. Pero digo, eso es el proyecto, necesita la aprobación parece que con consenso incluso del Partido Popular ese plan, ese pacto por el ferrocarril y además la actuación se realizaría una vez se ha aprobado posiblemente en menos de un año es decir, el tiempo de licitación máximo será de un año por lo que posiblemente antes de, si no antes de acabar el 2016 si al menos antes de mediados del año que viene, podremos disfrutar de unos tiempos evidentemente mucho más racionales y más sensatos para viajar en ferrocarril. Mérida-Madrid estaría en tres horas y Mérida-Sevilla en dos horas. Antonio, tú que has seguido mucho el tema este del ferrocarril a lo largo del tiempo. ¿Qué te parece? Bueno, mi generación tiene una fuerte influencia en la cultura ferroviaria. Los niños en Mérida de mi generación veíamos sonar las sirenas, los pitidos y veíamos disfilar a los ferroviarios con sus cestas y se veíamos de itinerarios, de alborchón, de zafra… Por cierto, una pequeña corrección, Fregenal es la línea Zafra-Huelva. Es la línea Zafra-Huelva. La línea de Sevilla en la zona de problemas es el área Usagre-Bienvenida hacia Llerena. O sea, en Mérida-Zafra es un pequeño sustudo que parte una línea hacia Llerena, que es la de Sevilla, y luego una línea de Zafra-Huelva, que es donde está Fregenal. Me habían dicho Fregenal. Exacto. El tramo que, efectivamente, a mí siempre me ha sorprendido, porque este es un tema largo, muy largo, de mucha gente detrás incidiendo en la necesidad de recuperar esas líneas, de potenciar esas líneas en sus juegos funcionales de la logística de transporte convencional, independientemente, como muy bien has dicho, de la derivación futura de la línea de alta velocidad, que está por donde está, debió estar por otro sitio desde nuestro punto de vista, pero, bueno, ahí está, por Cáceres. Pero es perfectamente compatible esa línea futura con la adecuación de las líneas de Sevilla y las líneas de Ciudad Real. A Madrid o a Valencia, por el alcance de San Juan. Es fundamental también. Y en esa inversión, que es relativamente asumible, ha habido mucha gente detrás apretando. Creo, hecho en falta, que en este tema, para salvar del localismo, del simplismo localista, de Campanari a veces, que puede propiciar una intervención en un tema que es global, de un edil, en este caso el alcalde de Mérida, por el que yo estimo, aprecio y lo defiendo, pero yo creo que en este tema ha faltado una definición amplia, yo creo que está por llegar, de la propia del Gobierno autonómico, que es el competente en este tema. Para definir cuestiones como es el eje de Ciudad Real, que es un eje importantísimo, de hecho, históricamente, lo que quisieron los portugueses siempre, y pagamos los trastos rotos de una deriva ferroviaria inconcebible, sobre la que yo expuse siempre, siempre, una posición respecto de ella, en ese sentido, y lo que hicieron siempre los portugueses era el eje Lisboa-Levante, Lisboa-Valencia, por Ciudad Real, porque en Puerto Llano, en Plaza Torta, se enlazaban con el AVE, en Alborchón podían bajar, tras 130 kilómetros, a Córdoba, y en Mérida podían ir a Sevilla, que ahora no tienen línea, tendrían que bajar por Faro y sería un lío. Pero quiero decir que este, y por supuesto, la línea de Sevilla, que sirve a mucha más gente, a mucha más población, es vital también para enlazar con el oeste Andaluz, las tres ciudades de Andalucía que tienen AVE, son Córdoba, Málaga y Sevilla. El resto no, y, consecuentemente, con ello, la Sevilla-Sevilla es vital. Cuidado, la Sevilla es vital, pero en una apreciación. Yo no creo que eso que alguien haya dicho, de que solamente para enzafra, sea de recibo. ¿Por qué? Pues porque la reducción de estaciones está bien, pero el servicio directo de un ferrocarril que sea más humano que excesivamente sideral, es también vital. Sin perder la actual configuración de esa línea, que para en 16 estaciones, es fletar otra que fuera directo, que pueda dar un trayecto que sea directo. Efectivamente, sobre todo de cara al turismo de Zafra y Mérida. Y una pequeña anécdota, siempre se dijo, siempre se dijo, es una broma, pero es una anécdota, pudo ser verdad, de que los poderes públicos, hace mucho tiempo, no quisieron nunca potenciar esa línea, porque se llevaba a la gente al corte inglés de Sevilla, cosa absolutamente infantil. Pero es increíble que de Mérida-Sevilla, una línea desde la que se podía revitalizar, porque ahí luego está la pata Huelva, que está electrificada, y la pata Algeciras, que desde el punto de vista de transporte, es la solución, una gran solución, complementaria a otras. Pero ahí, desde esa acción, se podía, perfecto, revitalizar el eje Atlántico-Cantábrico, perfectamente, la vieja ruta de La Plata. Ferrocarril, hay que ser recurrente y pesado, porque el ferrocarril es el transporte del futuro. Sí, indudablemente. Por cierto, Juan, que ayer hubo un incendio en una vivienda de Villafranca de los Barrios, una mujer resultó con crisis de ansiedad, no le pasó nada, pero tiene una mujer de 90 años, por culpa de un brasero. Mucho cuidado con los brasetos en esta época. Juan, adelante con el ferrocarril. Sí, vamos, yo creo muy interesante que la Junta de Extremadura retome el tema de los ferrocarriles, de perfeccionar las líneas, sobre todo lo que estamos comentando, lo que comenta Antonio, de la línea hacia Sevilla, y que, de alguna manera, las dos salidas son Algeciras y Málaga, y la que va a Puerto Llano, que es importantísimo. Además, de alguna manera, las directrices de la Unión Europea, hace un tiempo ya, ponían mucho hincapié y exigía, de alguna manera, al gobierno de Mariano Rajoy, al gobierno del Partido Popular en este país, de que prestase más atención al mantenimiento de las líneas de ferrocarriles, que a la puesta en marcha de otras líneas, de la expansión de líneas de ferrocarriles. Y yo creo que la Junta de Extremadura, de alguna manera, toma esta idea, que es importante, del mantenimiento y el perfeccionamiento de lo que ya tenemos, que, de alguna manera, puede ayudar a revitalizar la economía extremeña y a dar salida de cara a la exportación y de cara al comercio interior. Y, bueno, olvidarnos un poco del hecho de que parecía que el AVE era la solución a los problemas que tenemos en Extremadura, y no viene la solución por ahí, ni mucho menos, sino viene por el perfeccionamiento, la modernización y el mantenimiento de estas líneas que estamos comentando. Domingo, ¿qué opinas de este pacto del ferrocarril? Este es un particular muy recurrente. Ahora, quizás, entiendo que el alcalde de Merida haya querido salir con un tema al margen de lo que es ahora la comidilla nacional, incluso en la gente que no le interesa la política. Y se está acreditando como la formación del gobierno de la nación preocupa a la gente. Muy por encima de este tema, con ser este tema importante. Y recurrente. Ojalá ocurra lo que ha comentado el alcalde. A mí me hubiera producido mejores sensaciones, respetando naturalmente lo que ha dicho Antonio Osuna, alcalde, pero me hubiera gustado que hubiese salido algún representante de la Junta de Extremadura. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos intereses locales, no voy a decir localistas, locales implicados. Y claro, si ahora sale el alcalde de Merida, igual mañana sale el de Badajoz, pasado el de Almendralejo, no sé cuándo Valentín, el de Llerena, o el de Villafranca, o el de cualquiera por donde pasa la vía del ferrocarril. Fresenal de la Sierra también se ha tocado. Bien, creo que esto es un tema de muchas enjundias. Hay algo que, si se ha dicho en la rueda de prensa, como tú has comentado, me causa un poco de sopor. Porque decir que se van a poner máquinas nuevas, ¿de qué sirve tener el mejor Mercedes del mundo que va muy bien por una autovía o por una autopista si tiene que ir por un camino de cabras? ¿De qué sirven unas máquinas nuevas de tren si las vías están en el estado en el que se encuentran? Aquí, ineludiblemente, esto va a suponer un gasto, un gasto de inversión, cuidado. Y a veces hay gastos de inversión que son justificables, pero partamos de la base de que estamos hablando de 40 millones de gastos. Y tienen que pasar, ineludiblemente, por, como no van a electrificar el recorrido, por la mejora de las vías. Porque para tardar de Mérida a Sevilla dos horas significa una media de 100 kilómetros por hora. Si tiene que haber un par de paradas, significa que implica, vamos, necesariamente, que hay tramos en los que tendrá que ir a más de 120. Hoy día, 150. Velocidad alta. Yo no me cansaré de decirlo. Prefiero la velocidad alta a la alta velocidad. Aunque me guste la alta velocidad, pero a lo mejor es más práctica y más económica la velocidad alta. Hombre, vamos a ser serios. Vamos a intentar cambiar, no cambiar el trazado, rehabilitar, poner en valor ese trazado que hay, que hasta ahora es como un camino de cabra. Y termino, inmediatamente. Se habla de tiempos. Los tiempos ficticios son los tiempos que muchas veces se convierten en ficticios. Y a veces, en lo que se está convirtiendo el tema de ferrocarriles en una quimera, en la que se lleva hablando ya durante décadas, durante todo el tiempo de la democracia. Bueno, dos matizaciones a lo que ha dicho Domingo, lo digo porque no ha sido rueda de prensa, han sido declaraciones a Televisión Extremeña, le hemos preguntado sobre este hecho, es una matización. Y la segunda es que, al parecer, la línea está, vamos, que cuenta con unas buenas traviesas, que está renovada la parte de media, salvo la de esa zona que tú has apuntado, efectivamente, que es donde el tren baja hasta 20 kilómetros por hora por el tema de la sierra, las traviesas, etc. Y esa sería la actuación, los 10 millones de euros que había comentado Antonio Ruiz y Fesuna, que se iban a invertir. Juan. Sí, yo hacerle una puntualización, que no solamente ha sido el alcalde de Mérida, por lo que tenemos entendido, ha sido también el alcalde de Mérida, el alcalde de Zafra y representantes de la Junta de Extremadura. Y se habla de CEMERIDA quizás porque es el nudo básico desde donde se van a llevar a cabo las modernizaciones y los mantenimientos. Pero en la modernización, se han elevado la voz, por decirlo de alguna forma, el alcalde de Mérida y el alcalde de Zafra, pero estas dos actuaciones estaban ya contempladas por la Junta de Extremadura en ese pacto del ferrocarril. Sí, y después... No es que la hayan solicitado los dos alcaldes. Yo creo que es importante que, de alguna manera, se pongan en funcionamiento los 50 millones estos, porque con el AVE llevamos gastado ya en este país 800 millones de euros, que, de alguna manera... Bueno, 800 millones a nivel de Extremadura, me refiero, que a nivel nacional, la cantidad de dinero que se ha desperdiciado con el AVE, sobre todo en Andalucía, cerrando vías, cerrando túneles, etcétera, etcétera, es un derroche que los demás países por ahí nos han criticado y la Unión Europea ha tenido que salir, ¿no? Y decir, bueno, señores, ya está bien, no presten tanta atención al AVE, porque sois el país del mundo que, detrás de China, que tenéis más kilómetros de AVE, y lo que tenéis que hacer es prestar atención al mantenimiento de las instalaciones. ¿Sabes a cuánto sale el kilómetro de AVE? No lo sé, pero... 7 millones y medio de euros. Pero ya lo comentamos en una ocasión aquí, hace bastantes programas, hace bastante tiempo, en donde decíamos que mientras cada kilómetro de AVE lo utilizan 11.000 y pico de personas, aquí en España, en Francia, por cada kilómetro lo utilizan 60.000 y en Japón eran 150 o 130.000 personas, o sea, una barbaridad en relación a... No lo utiliza ni el 10% el rendimiento que está dando el AVE, no llega ni al 10% de la inversión realizada, que eso ya lo comentamos en una ocasión aquí en este programa. Antonio, efectivamente, la explicidad que has hecho es así, o sea, el pacto del Ferrocarril es un tema que anunció en su momento Guillermo Fernández Barra desde una intencionalidad que, además, yo creo que comparten todos, sindicatos, Comisión de UGT, etc., grupos empresariales, y era un salto, un escalón pequeño, pero muy definitivo, muy definitorio en cuanto a la intención final. Y a ese pacto se han escrito los dos alcaldes, porque, efectivamente, el tema se ha estado cociendo durante mucho tiempo. Por eso quizás yo he echado de menos, y curiosamente coincidimos, en que la Junta tenía que definir en mucha medida todas esas secuencias que hay al respecto, sabiendo que el objetivo final es un trazado rápido, que está ahí, inevitablemente, que está ahí, pero que supone un salto importante, porque a la postre, sobre el viejo dicho de que el agua pasa a la nube molino, hay que tomar una decisión, y hay que cerrar los ojos y decir, bueno, este es un tema. Pero no está mal recordar que sobre un trazado, como es el Badajoz-Ciudad Real, ¿qué era el que querían los portugueses para llegar a Madrid desde Brazatortas, encajando ahí con el AVE, el que querían de alta velocidad? Por dos razones, porque desde Mérida iban a Sevilla, y desde Alcázar de San Juan iban a Valencia, a Valencia, era el único gran eje diametral ferroviario que se puede trazar, que está trazado prácticamente, que está trazado, es el Lisboa-Valencia, por Badajoz, Mérida, La Serena, Brazatortas, Puerto Llano, Alcázar de San Juan, en Brazatortas, sigue en la... Lo que pasa es que queda fuera, Antonio, a Cáceres, le queda fuera del juego de la alta velocidad. Cáceres podía haberse incardinado perfectamente en ese trazado con una bisectriz por viajada, con Villanueva de la Serena, perfectamente, con un pay-pass. Pero bueno, ¿por qué pagamos lo de Ciudad Real, lo de Salamanca? Precisamente por el error de no haber trazado el gran eje peninsular que querían los portugueses. Porque les permitía llegar a Brazatortas rápido, con una línea ya trazada. Llegar por Puerto Llano, a todo el Mediterráneo, a Valencia, a Perpignan, a todo sitio. Llegar por Mérida a Sevilla, a Huelva, a Algecina. Y tercero, una gran guijuela que todo el mundo desconoce. Desde Alborchón, junto a Cabeza del Buey, a Córdoba, 133 kilómetros. En un tren que está en activo, se habló cuatro kilómetros desde Muriano hasta Córdoba, con un tren de antracista de Muriano de Puerto Llano a la central de Puente Nuevo, Peña y Arroya. 130 kilómetros hay de Alborchón a Córdoba. Pero cuidado, de Córdoba a Málaga, hay una ave ya que circula, ante que era el chorro, y que tarda una hora y cinco minutos. ¿Saben ustedes lo que supone que desde Málaga por Córdoba a Alborchón, un señor de prácticamente un tercio de los residentes, cerca de un millón de habitantes, de residentes más o menos estables del mundo mundial que están en la Costa del Sol, con derecho a voto? ¿Saben lo que supone que pueda en toda la Costa del Sol, Almería, Málaga, pueda venir por Málaga a Alborchón, en dos horas, en dos horas, meterse en el gran eje y a Mérida en tres horas? Eso es la revolución, para Cáceres, para Mérida, para Balchón, para el gran espacio de un consumidor de ferrocarril que es básicamente que no quiere coche, quiere ferrocarril y si es barato mejor. Y además, como servicio público deben ser baratos, necesariamente, y también para el tema de transporte. Es decir, se ha perdido el gran eje diametral, pero puede tener un segundo nivel, un segundo nivel de funcionalidad con esa línea Badajoz-Ciudad Real, que está hecha, que no hay que hacerla, potenciándola, por poco dinero. Y en eso, yo sinceramente, aplaudo a la Junta que tome ese ciego y creo que todos los partidos políticos la van a secundar, porque si no sería un despropósito. Y arreglar lo de Sevilla es meternos en un mundo impresionante con un sistema de transporte, con Huelva-Algeciras. Por cierto, Zafra-Huelva, Sevilla-Huelva está electrificado, Sevilla-Algeciras no. El gran puerto del sur es Algeciras. Y el gran puerto de Europa del sur, entre los tres o cuatro milagros, es Valencia. Ciertamente porque daría una serie de oportunidades extraordinarias a las mercancías del sector agroalimentario, como salida hacia un puerto natural. Hay un elemento que dejar sobre la mesa, algo tan poco importante como es lo económico. Estos son grandes proyectos que normalmente vienen financiados por la Unión Europea, lógicamente. Claro, aquí nos podemos encontrar con que se realicen o se pretendan realizar una serie de obras que va a conllevar una serie de gastos, porque además son necesarios hacerlo. Como no es dinero finalista, como no se utilice ese dinero para eso, ese dinero no va a entrar. No va a entrar en Extremadura, no va a entrar en España siquiera. Tiene que ser dinero que se ocupe en eso. ¿Con qué nos podemos encontrar? Que es el gran calimatías económico y que la gente no lo entiende. Y es más, si no se utiliza para eso y se utiliza para otra cosa, se comete un delito. O sea que la cosa es bastante grave. Claro, nos podemos dar de bruces con lo que está empezando a ocurrir de nuevo ya en las comunidades autónomas. No voy a mencionar ninguna. Voy a mencionar una, Murcia, para no irnos, que es que los proveedores empiezan otra vez a tener muchos retrasos y no impagos en los servicios y en las prestaciones que realiza y en las mercaderías y demás que le hace a la propia administración. Cuidado con eso. Cuidado con eso que puede conllevar algún tipo de desigualdad. Yo entiendo que a la Junta de Extremadura no le queda otra. Si a la Junta de Extremadura le dan dinero para hacer ferrocarril, lo hará. Igual que a veces le da dinero para I más DI, I más D más I y no saben a lo mejor en qué habría que ver en cómo se ejecuta ese presupuesto. A veces, muchas veces, por eso los presupuestos a la hora de mirar en la ejecución presupuestaria de un año finalizado ha habido cantidades que no se han gastado no porque naturalmente la administración no haya querido, sino muchas veces porque no ha podido. Por cierto, que hoy el presidente de la Junta de Extremadura ha firmado con Aernostrum los vuelos de Badajoz a Madrid que comenzarán a fletarse a partir del 18 de febrero. La empresa ya ha dicho que tienen 1.500 reservas para esos vuelos. Vuelve a estar comunicada otra vez vía aérea Extremadura con la capital de España. 1.500 reservas ya de usuarios. Eso dice, sí. A ver si va a ser por el convenio que tenga con la Junta que tenga 1.500 1.500 asientos que están pagados por la Junta en su caso, que eso sí ha ocurrido. De todas formas, en el convenio de promoción y publicidad que no es un convenio para reservar aunque después evidentemente hay... Yo recuerdo... Yo la única vez que he ido en avión de Talavera a Madrid que acompañé a una serie de personas y, bueno, todos viajamos gratis pero no porque fuese sino por el convenio que tenía la Junta de Extremadura con la empresa de aviación, ¿no? Con la... Ajá. Bienvenido sea el huevo. Hombre, claro que sí. Muy bien. Vamos a hablar de otras cuestiones porque los presupuestos autonómicos siguen todavía negociándose. Se va a iniciar una tercera ronda de reuniones entre el Ejecutivo Regional y los grupos parlamentarios que tienen representación en la Asamblea de Extremadura. El lunes y el martes vuelven a retomarse esas negociaciones concretamente con Partido Popular y con Podemos. Hoy, por cierto, se ha suspendido la petición de Ciudadanos una reunión que tenían previsto realizar el presidente Guillermo Fernández Vara con la diputada de Ciudadanos María Victoria. Nos han hecho aquí pues un estudio sobre la situación fiscal de Extremadura. Bueno, es bastante extenso, no lo voy a leer si quieres, vamos a leer solo a ustedes porque lo que hace ni más ni menos es adaptar los acuerdos que se han alcanzado o mejor dicho las propuestas que han hecho los diferentes grupos de la oposición a la fiscalidad del tramo autonómico de IRP, fin, puesto de patrimonio, etcétera. ¿Vale? Y es un conglomerado, hay un estudio sobre las posibilidades que existe. Pero entramos en este tema porque tiene que ver y mucho con la vinculación sobre la negociación que se está llevando a cabo para investir al futuro presidente del gobierno de la nación. Lo digo porque hoy Mariano Rajoy ha dicho en un programa de televisión nacional que si recibe el apoyo del Partido Socialista o al menos abstiene para permitir un gobierno de minoría del Partido Popular ha venido a decir que se olvidaría de tener problemas en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas donde no tiene mayoría absoluta. Es decir, que el Partido Popular le apoyaría en esos ayuntamientos y comunidades autónomas donde no tuviera mayoría absoluta del Partido Socialista para gobernar digamos con más comodidad. Antonio. Bueno, hay aquí muchos batizos en relación al tema fiscal en relación a cuál es el papel de esta comunidad hacia el futuro en una hipótesis también futura compleja y con muchas aristas que podría ser en la derivada de un modelo más autonomista por decirlo de alguna forma que yo creo que es un juego más político el tema federal porque realmente la interrelación de potenciales económicos y de coberturas de solidaridades entre territorios está claro. Alabama más pobre que California o que Florida y si no es Vargas nadie se le ocurre pedir la independencia por esa razón vamos es que los marines estarían ahí como estarían los piras en Córcega si mañana se le ocurriera a alguien una historia de esta porque aparte que es trasluchada pero bueno en la hipótesis la hipótesis de los fútbol lo dije esta semana o la semana pasada no recuerdo si la semana pasada cuando se produjo la primera reunión el pasado viernes entre Monago y Guillermo Fernández Vara al menos los medios tuvimos la sensación de que había una gran predisposición por parte de los dos cuidado pero sobre todo el grupo popular por llegar a un acuerdo con el partido socialista con la respuesta de Mariana Rojo y yo creo que ya ya está justificada precisamente esa predisposición sobre este tema si, si porque la política es el arte de lo posible también dice que hace extraños enemigos de cama y también decía que cabanilla cuerpo a tierra que vienen los nuestros en fin hay un juego en la costelera muy interesante Monago quiere estabilizarse reconducir un partido que ha tenido muchas derivas y él lógicamente quiere ser paradigma de esos comportamientos y yo lo veo políticamente correcto no tengo nada que decir a la contra si ese juego no le supone un costo al partido del gobierno con toda la problemática que tiene que tiene que enlazar necesariamente porque al final es como decía que es la economía estúpido pues si esa relación permite el juego del progreso del empleo de la actividad del desarrollo de la región pues bendito sea Dios yo creo que eso es perfectamente correcto ¿qué ha pasado en este movimiento de juego de ajedrez en el tablero? pues que posiblemente otros movimientos más antisistemas pues se han provocado la recomposición del tablero de juego dicho así de entrada pero claro yo he escuchado también que en ese tema yo sé lo que costó el pacto del 96 y yo sé lo que y yo tengo la apariencia de que este pacto podría costar menos este teórico pacto en forma de extinción pero también sé que se plantean otras cuestiones más de líneas rojas por otro lado como plantear o planteamiento que no tiene ninguna entidad desde el punto de vista de esa valoración que es penalizar a las tierras de cultivo ese gran bloque la difundista por no producir pues es que el sistema el soporte no puede producir porque es silicio porque es pobre y porque en todo caso están las carcinias y la ganadería porcina está perdida en estos momentos hay una serie de componentes que hay que analizarlos desde el punto de vista de la posibilidad yo he sido alcalde yo soy de izquierda pero he sido posibilista o he intentado ser posibilista porque porque esa es la realidad sobre realidades no puede funcionar nunca entonces creo que es un momento importante para abrir un gran debate esta tertulia lo hace también en su modestia sobre cuál es el futuro del territorio como este en relación con sus potenciales con su fiscalidad y con su redistribución ese es el tema Juan yo creo que si se llega a un acuerdo a nivel regional en los presupuestos entre el Partido Popular el Partido Socialista Podemos y Ciudadanos yo creo que es importante es interesante y que sea ese acuerdo siempre con el ánimo de hacer frente a los problemas que hay actualmente en Extremadura que no sea un acuerdo ficticio ni un castillo de naipes ni nada por el estilo y yo lo veo interesante lo que creo es que lo que se haga aquí actualmente en Extremadura no debe tener relación con lo que ocurra en Madrid porque aunque la tendencia del Partido Popular en algunas comunidades autónomas como pasa aquí ahora sea la de colaborar la de ofrecer su mano y tal al Partido Socialista que está en el gobierno yo creo que a nivel de Madrid sería un error total por parte de Pedro Sánchez ofrecer su apoyo al Partido Popular tal y como lo está pidiendo Rajoy a gritos porque son dos situaciones totalmente distintas y porque lo que hace falta en este país es un cambio radical de política para poder hacer frente a muchos problemas que hay actualmente y es más incluso yo diría que al Partido Popular le vendría bien metiéndome ya en digamos en su propio interior le vendría bien una más que regeneración una disolución y una recomposición de la derecha de este país porque actualmente lo que nos está ofreciendo pues es una pena la esencia de la corrupción de la dirección hablo de la dirección a nivel de militante lo tenemos en Valencia en Madrid etcétera etcétera por tanto yo entiendo que aquí en Extremadura se haga una se busque un encuentro una una coordinación a la hora de la elaboración de los presupuestos con el ánimo de resolver los muchos problemas que tenemos en Extremadura sin embargo no debe haber relación ninguna y no creo que Pedro Sánchez pues vaya a ofrecer el Partido Socialista a nivel nacional vaya a ofrecer su mano para que Rajoy siga gobernando porque entre otras cosas es la ineficacia la inutilidad y un presidente del gobierno que está llevando al país al desastre total como estamos viendo Domingo bueno ya he comentado aquí en alguna ocasión que es momento desde la región extremeña se dé ejemplo nacional estaría muy bien para el interés general de todos los extremeños que Monago y Vara llegaran a un acuerdo presupuestario esto no va a perjudicar ni al PSOE ni al PP y sobre todo lo más importante el interés mayor de los extremeños y sería muy interesante que llegáramos no ya a nivel también regional sino nacional al tiempo de las abstenciones es decir de aquel que quiera hacer un ejercicio de responsabilidad se abstenga para que se mantengan los niveles mínimos de prosperidad y de democracia y de libertades con todos los fallos que ha habido con todos los fallos que ha habido porque efectivamente ha habido muchos fallos a nivel institucional cada vez tienen menos crédito las instituciones desde el tribunal constitucional hasta la última mancomunidad pero ahí están y pueden reformarse y redefinirse después hay que empezar a mirar y aprender a dónde está lo mejor objetivamente hablando aunque la objetividad en política no existe pero hay que mirar para el lado adecuado y no me canso de decir que el partido socialista tiene que empezar a mirar al lado adecuado porque tiene dos opciones ahora mismo para mirar el partido socialista incluso me ceño a lo extremeño a lo regional pero también a lo nacional tiene por una parte a nivel regional para que se quiera apoyar en aquellos que ideológicamente y ya está bien el gazpacho es ideológico en el eje Venezuela Cuba Irán en ese eje o quieran apoyarse en el eje europeo en el eje de la unión europea de democracia occidentales de la socialdemocracia y creo que aquí Guillermo Fernández Varas puede dar un gran ejemplo y por qué no a nivel nacional hay que quitarse los complejos de región por último creo que es expresión mía no la he oído nunca por ahí partitocracia sí pero la partitosindicatocracia existe y una de las características de la partitosindicatocracia que se ha extendido en nuestro régimen constitucional es la corruptela y la corrupción que se me diga aquí qué partido que se me diga aquí qué partido no está involucrado en cuestiones de corrupción con esto es que me parece fatal lo que se está descubriendo del PP lo que se ha descubierto del PSOE lo que se ha descubierto de PNV lo que se descubrió en casos de Izquierda Unida lo que se ha descubierto de Podemos con este chico de Rejón y las becas lo que se ha descubierto de Carmena lo que se ha descubierto con los sindicatos y después voy a decir las dos grandes canteras aparte de las independentistas de las que he hablado ahora y es Valencia Partido Popular Andalucía Partido Socialista y los sindicatos y organizaciones empresariales que parece ser que también están involucrados en temas de formación ¿qué quiero decir con esto y termino? Domingo que vamos a mirar todos para el lado bueno porque este sistema se puede reformar desde dentro bueno pues vamos a hablar ya precisamente de esa posible conformación de gobierno porque hay una no sé si la conocías la Fundación Española o la Fundación España Constitucional que está formada por varios exministros del Partido Popular del Partido Socialista y de UCD totalmente está auspiciada por Eduardo Zaplana del PP y por José Bono del Partido Socialista pero además pertenecen otros exministrables como son Cristina Garmendia la socialista o Marcelino Oreja el que fuera ministro de UCD entre se han pronunciado respecto Felipe González también también respecto precisamente a la situación que ellos califican como grave política que está atravesando España y ha dicho o han dicho que o recomienda mejor dicho a sus líderes a quienes tienen la posibilidad o son los actores principales de esta escena que abandonen sus ambiciones personales han dicho que el objetivo que beneficia a España sería una gran coalición y que los objetivos esenciales de ese gobierno serían consolidar la sería de la crisis económica frenar la aventura independentista un nuevo sistema de financiación autonómica el fomento de la inversión pública y privada el desplique de políticas sociales contra la pobreza la violencia de género etcétera y una reforma de la constitución una reforma de la constitución sobre dos temas concretos uno el de la sucesión de la corona y otro el relativo al título octavo la organización territorial del estado para conseguir dicen así un sistema estable de competencias ¿qué os parece? Antonio me ascribo al planteamiento que hacía antes Juan Viera respecto de esa resultante práctica de una teórica redistribución de recursos y que permitieran desde esa óptica un mayor bienestar del global de los españoles porque efectivamente nuestra sociedad es como es y siempre la aplicación de componentes ideológicos a un tipo de sociedad difiere en orden a los parámetros a los estatus de esa sociedad evidentemente es lógico ese relacionamiento porque la sociedad española se aproxima más una sociedad llamémosle rica que una sociedad tercermundista evidentemente los recursos son mayores que Venezuela que Perú o que Túnez infinitamente más la redistribución a pesar de lo mala que es también y en consecuencia esa apreciación o esa apuesta que hacía Juan yo la hago también porque la necesidad de acomodar por eso es un bloque ideológico un bloque sociológico y operativo de juego social está más cerca de esos parámetros y por eso hay una preocupación y una tendencia al conservadurismo dentro de un orden de la inmensa masa de la sociedad que quiere trabajar que quiere tener recursos que quiere tener activos de modernidad o de confort y eso está ahí o sea aquí nadie quiere enrasarnos con el catecismo de Mao eso está más claro que el agua lo diga quien lo diga sin decir nombre y por eso es lógico que este grupo de personalidades volviendo al planteamiento que hacía Juan Viera antes quiera esta historia ahora bien ahora bien hay que concretarlas porque yo creo también y soy de izquierda y creo en la teoría y creo en la socialdemocracia como factor de contrapeso de corrección creo que la electricidad tiene que ser en manos públicas no puede ser el gran negocio las cuentas de la gran capital con las operadoras con los dueños y el 21% del IVA del Estado porque ese 21% de IVA que algunos justifican desde las grandes instancias del poder institucional permite el operativo en mi opinión el operativo a manos llenas a manos libres de esta gente igual que en el transporte igual que en la salud igual que en una serie de cuestiones mucho más peso en el sector público porque eso es un factor de redistribución es decir perfectamente válido también lo decía Carlos Barr a todos según sus necesidades y a cada uno según sus méritos para eso está la fiscalidad correcto a nadie se debe apuntar que tenga un chalec yo no estoy de acuerdo en que a todo el mundo se le ponga un bono o que los jubilados que tenemos que digan no no un jubilado con 500.000 euros tiene bastante hay que repartir a mucha gente pero eso no es el operativo porque también partimos de una premisa el sector el sector productivo agroalimentario lo hemos dicho que en esta mesa con un 3% da de comer fantásticamente a la gente y exporta y en Extremadura con 100.000 hectáreas comería a todo el mundo ahora tenemos un potencial de exportación impresionante con cultivos nuevos a los que a lo mejor a los que igual hay que dedicar agua de la cuenca entonces ahí es donde hay que hablar ahí es donde hay que hablar Juan no sé si se está de acuerdo en eso con sin ánimo de devolver pelotas de devolver la pelota domingo lo que sí decir que hay que tener sentido común y lo que es cierto y es una realidad y es racional es que el nivel de comparación el nivel de corrupción que se está dando actualmente dentro del partido popular no es comparable con nada es que hoy día en otro país sería ya un país o sea sería ya un partido disuelto en donde el presidente es un cobrado de sobresueldo la vicepresidenta es cobrado de sobresueldo la época de Aznar de treinta y tantos ministros veintitrés o veinticuatro están ya imputados todos o sea que la situación no es comparativa con ningún otro partido ni con ningún otro sindicato ni a nivel nacional ni a nivel europeo sino que actualmente la situación es tal que debería ser un partido disuelto ya por el propio Estado eso en primer lugar en segundo lugar respecto a la fundación esta yo creo que esta fundación está constituido está formada por una serie de personas que en una medida muy importante han gobernado este país y nos han llevado a la situación que tenemos actualmente yo no digo en un cien por cien porque la crisis mundial la crisis económica tiene sus repercusiones y todo lo demás pero las políticas que se han hecho por parte de estos señores que son los que han constituido esta fundación y que en definitiva lo que defienden o lo que vienen a defender creando confusión entre la opinión pública es el bipartidismo y dando a entender ellos dando a entender que PP y PSOE es lo mismo que no es lo mismo desde mi punto de vista pero con esta actitud y con las formas y con estos comportamientos dan a entender que es una misma cosa y precisamente ellos han contribuido con sus políticas a la situación que tenemos actualmente y por otro lado todos están muy bien colocados económicamente todos estos señores que pertenecen a esta fundación de España en alguna medida todos han utilizado las puertas giratorias y en su inmensa mayoría hablan hablan pero todos están muy bien situados económicamente y cuando hablan de la organización territorial en el fondo desde mi punto de vista es una una defensa a ultranza del bipartidismo lo que lleva a una confusión a la opinión pública haciendo equivalente igual PP y PSOE y son dos cosas distintas tendrán su tendrán algunas cosas en el aspecto económico que que tienen los mismos comportamientos políticos y tal pero son dos organizaciones totalmente distintas Domingo no me parece nada mal volver entiéndaseme lo que voy a decir al consejo de ancianos estos son el consejo de ancianos antiguamente las personas mayores en este caso no es que sean mayores porque están en muy buena edad casi todos son personas hoy día jóvenes porque el que más tiene 70 años entonces no son personas mayores pero haciendo el símil el consejo de ancianos personas con experiencia personas que ya están de vuelta personas que no están en el campo de fútbol jugando el partido están viéndolo desde la barrera no están toreando están viéndolo desde la barrera y eso hace mucho nos pasa igual a todos los presentes no tenemos 20 años con lo cual nosotros le podremos decir muchas cosas a gente que tiene 20, 30 y 40 años desde la distancia de que no vamos no vamos a jugar el partido contra ellos porque nosotros no jugamos ese partido hay una cosa que es evidente a lo largo de la historia del siglo XX y lo que llevamos de XXI en Europa es en el único sitio donde se ha acreditado que esa tan llamada y tan apelada redistribución de recursos se ha realizado pero si eso ya está inventado eso ya está inventado y se ha hecho a través de diferentes en diferentes estados diferentes naciones y además de diferentes tipos de políticas que de hecho ya se mezclan unas con otras la socialdemocracia la democracia cristiana los liberales entonces ahí está que ya se se copian unos de otros ahí está el auge europeo y el sistema social europeo sin embargo lo que ahora otros desde el totalitarismo ideológico y una corrupción ideológica clara totalitaria tenemos el resultado de porque también ha habido antisistema hace muchos años uno empezó en 1959 creo que fue el de corea del norte como esta corea del norte como esta venezuela que eran antisistema como esta la unión soviética que pasó con los andinistas hombre vamos a ver vamos a mirar la historia reciente y si ya tenemos aquí la salida porque vamos a buscar otros sistemas que además son totalitarios y que han acreditado que precisamente por no querer en el sistema lo único que traen es la persecución de la propia dignidad de la persona a quien no se le considera el colectivismo en definitiva muy bien yo os voy a pedir una breve reflexión sobre lo que puede pasar la próxima semana el rey comienza la segunda ronda de consultas por medio hay un comité federal del partido socialista este sábado que va a marcar en cierto modo aunque la hoja de ruta según Guillermo Fernández de Vara ya estaba marcada desde el pasado comité federal del 28 de diciembre pero suponemos que habrá novedades en torno a este comité ¿qué puede pasar en esta segunda ronda de negociaciones? muy rápido por favor la situación es muy complicada yo pensaba que las posibilidades con Podemos estaban ahí pero el diálogo es muy de espalda el diálogo es muy de espalda y los diálogos de espalda no mirando a los ojos son complicados yo pensaba que las elecciones no iban a ser posibles pero a veces estudo de que no pueda ser al final lo que ocurra es decir yo dije aquí en un momento determinado que el espacio que podía soportar una acción de gobierno podía ser el PP con Ciudadanos y con un porque son 160 y tantos diputados con 12 más que a 12 más solucionan la papeleta con 13 más en fin y ahí podía haber un movimiento estratégico para salvar la situación porque no veo que haya una opción la otra la otra es factible también y parece ser que en todo este juego el PSOE se ha situado en el centro en el centro del movimiento pero claro cuando alguien sale diciendo que quiere el gobierno de esa forma es que eso es inviable totalmente desde mi punto de vista porque secuestra no puede entrar nadie parece lo de la película de Bertolucci de Último Emperador con los señores de la guerra y el emperador que no tiene ni pies ni cabeza ahora opciones que puede haber pues bueno habrá que ver qué pasa en estos días bueno las opciones si el rey se ha posicionado también como intermediario para hablar entre PSOE y PP pero debido al escándalo en el nuevo caso de corrupción del Partido Popular ya has dicho también Ciudadanos que eso hay que sopesarlo también en fin hay muchos agentes exógenos Juan que pueden influir en estas negociaciones yo no voy a decir lo que a mí me gustaría pero bueno es lo que comenta Antonio la situación es sumamente compleja es sumamente difícil yo creo que actualmente salvo al Partido Popular a ninguno de los otros le interesa ya elecciones el Podemos porque era parecía que es el más interesado pero yo creo que precisamente el órdago va en el sentido de participar de alguna manera porque no va a reunir ya las confluencias Ada Colau quiere hacer un partido político la de Valencia se le ha ido y ya la situación no la ve tan favorable como para nuevas elecciones al Partido Socialista tampoco le interesa y en caso de que se repitiesen las elecciones la situación va a variar poco entonces de alguna manera se tienen que ver obligados a negociar y si en el comité electoral el problema ya lo comentábamos el otro día el problema es un problema interno dentro del PSOE si en el comité electoral en el comité federal del Partido Socialista quitan de en medio a Pedro Sánchez indudablemente vamos a un gobierno Pepe Ciudadanos con abstención del PSOE eso está más claro que el agua porque como dice Domingo el consejo de ancianos del Partido Socialista está reclamando esa posición pero para permitir el Partido Socialista ese gobierno se tendría que ir Mariano Rajoy seguramente probablemente probablemente se tenga que ir Mariano Rajoy y si el comité federal da vía libre a Pedro Sánchez que es lo que debiera hacer desde mi punto de vista habría que buscar un gobierno de izquierda para cambiar toda la situación actual cambiar las políticas que es lo que le daría vida al Partido Socialista nuevamente en cualquier caso sería un gobierno temporal vamos temporal una legislatura más corta del habitual Domingo muy rápidamente reitero lo que dije la semana pasada el perdedor Mariano tiene que irse el perdedor Mariano tiene que irse en segundo lugar el superperdedor por número de escaños Pedro Sánchez también tiene que irse pero por el interés general y de ahí iría yo a un acuerdo de mínimos que hemos hablado antes lo hemos dicho cariñosamente el consejo de veteranos en vez de decir ancianos el consejo de veteranos que está saliendo a nivel nacional un acuerdo de mínimos ¿por qué? al PSOE no le interesa nada unas nuevas elecciones no le va a interesar nada a Podemos sí le interesa a pesar de lo que se ha comentado al PP también le interesa unas elecciones nuevas y a Ciudadanos no le interesa pero en el acuerdo de mínimos tiene que ir algo muy serio muy real y es el cambio de ley electoral se hace imprescindible se hace imprescindible y por un tiempo mínimo y en determinadas cuestiones hacer un gobierno de concentración ¿por qué? porque si no si no nos encontramos ante esta nueva situación vamos a tener que un gobierno entre parte del PSOE con un PSOE muy dividido un gobierno títere total de Podemos en el que ya ha salido Podemos y ha salido su representante nacional diciendo que va a ser el vicepresidente y ya le pone eso ha sido y no nos olvidemos está habiendo muchas negociaciones entre bastidores que los políticos que parece que se llevan tan mal cuando salen a los medios de comunicación después lo que pasa entre bastidores hay muchas cenas muchos compadreos en el buen sentido y hay gente que parece que se lleva muy mal y que no se lleva tan mal labor de fontanería que son las que hacen las que no se ven lo resultante debería ser inevitablemente respirando para ganar espacio y modificar muchas cosas es la que permitiera garantizar el estado bienestar que tenemos que lo tenemos aunque haya bolsas de marginación importantes mantener el estatus que tenemos y corregirlo y relanzarlo a escalas a niveles a estándares europeos China es un capitalismo de Estado y está haciendo agua nosotros venimos del gran compromiso histórico de las posguerras con la configuración del estado del bienestar España ha permitido un cierto juego financiero industrial capitalista de escape libre en gran medida el estado ha podido corregir cuando ha tenido ingresos pero la estructura de la burbuja se ha ido a hacer puñetas perdón por la expresión entonces es necesario imperativamente que el modelo el modelo de bienestar que este país tiene que ha conseguido muchos años pueda mantenerse y reconducir en su mejora en su mejora fiscal pero no entrar en aventuras innecesarias esto es posible pues hay que intentarlo muy bien Antonio nos vamos yo termino si me permite una pequeña puntualización confirmando lo que tú estás diciendo gobierno de concentración que interpreto eso pero pero aquí hay una realidad tengo la impresión de que el cuerpo electoral no digo ya el cuerpo electoral por supuesto y en general Rajoy ya empieza a no ser bien visto ahí están las encuestas y a no ser valorado pero ni por propios ni por extraños lo que le pasó a Zapatero al final de sus mandatos que ni por propios ni por extraños pero es que Pedro Sánchez está llegando a lo mismo está llegando a lo mismo por eso he dicho al principio que sería muy interesante para el interés nacional que ni Mariano ni Pedro eso sí sí PSOE sí PP sí bipartidismo y perfecto y aventuras alocadas ni pescadores de ventaja es decir el pueblo la sociedad española eso es lo que realmente tiene que observar su estatus y cambiarlo y aceptarlo gracias gracias a Domingo Hidalgo gracias Antonio Vélez y gracias a Juan Viera y a ustedes por supuesto agradecerles como siempre su atención y su fidelidad que nos lo demuestran día a día y que cada día precisamente es más numerosa buenas noches nos vemos mañana en una nueva edición de La Picota aquí en Televisión Estermeña que nos vemos en el próximo video